Hola, ¿cómo están? Desde la Municipalidad de la Ciudad de El Dorado y a través del programa La Municipalidad en tu Casa, hoy le proponemos el primer microtaller visual de arte dramático a cargo de Liliana Rizzo. A través del mismo, usted podrá acceder a orientaciones de fácil aprendizaje para incursionar en el mágico mundo del arte escénico. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Liliana Rizzo, soy la profesora de la Escuela Municipal Misionera de Arte Dramático El Dorado, una escuela que pronto va a estar institucionalizada gracias a toda esta gestión que se está realizando. Bueno, quiero primero agradecerle al Intendente Fabio Martínez, al Director de Cultura, José Duarte, y a todo el equipo de producción esta posibilidad de poderles brindar a ustedes esta clase virtual de teatro. ¿Cómo la vamos a empezar? De esta manera. Primero estoy explicándoles que para respetar el protocolo voy a dejar el barbijo porque me voy a dedicar al trabajo de la voz y para que ustedes me escuchen. Y me voy a poner, ¿sí?, alcohol en gel para estar protegida como se debe hacer siempre. Y ahora sí, les voy a contar qué les voy a transmitir hoy. Hoy les voy a transmitir la técnica de la respiración costodiafragmática intercostal para la voz hablada, que no es solamente para el actor, para los oradores, para los docentes. Es muy importante esta respiración y para la vida, porque oxigena el pulmón. Nosotros no nos enseñaban a respirar. Entonces siempre respirábamos de pecho. Subíamos los hombros, respirábamos y se ensanchaba acá. Y yo tuve la suerte de aprender, porque esta técnica tengo que decirlo, es del doctor Héctor Haskevich, fonólogo y fonaudiólogo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que él nos ha formado a todos los actores que realmente hemos podido acceder a él. Yo estuve 25 años trabajando con el doctor Haskevich, mi voz. Y él ha dado la posibilidad de que yo pueda transmitirles a ustedes esta técnica. Bueno, como les decía, esta respiración que permite oxigenar el pulmón hace que en lugar de yo llevar el aire al pecho, lo lleve a la zona abdominal intercostal. ¿Por qué? Porque hay unas costillas elevadoras que permiten que suba el aire y oxigene el pulmón. Reitero que esto es la respiración para la voz hablada, tener una voz relajada y fresca. Y bien oxigenados los pulmones. ¿Cómo logro llevar el aire a la zona abdominal? Bueno, el diafragma es un músculo que actúa como un fuelle. Se levanta cuando tomo aire y baja cuando saco el aire. Entonces yo les voy a mostrar. Y me voy a poner un poquito de perfil para que ustedes vean, además de estar gordita, pero que ustedes vean que se va inflando esto. Saco el aire. Con un sonido F. Tomo el aire. Ven que se eleva hasta acá, vuelvo a sacar. Cuando saco, hundo esto, que es que me permite trabajar el diafragma. Yo no sé si se ve este movimiento que yo estoy haciendo, porque estoy hablando con el abdomen. No estoy sacando la voz de garganta, por eso no se dañan mis cuerdas vocales. Cuando ustedes tengan esta respiración, además acostados, pueden darse cuenta cómo el diafragma se levanta y se baja. Entonces llevo a mi cerebro, le doy la orden de que lleve el aire acá. Y saco. Y saco. ¿Tengo esta respiración? Bien. ¿Cómo voy a calentar mis cuerdas vocales para tener una voz relajada y fresca para hablar durante el día? Con un ejercicio que se llama la H muda del inglés. La H muda del inglés suena como una J. Entonces yo en lugar de decir house, digo marco la J. El primer ejercicio para tener con lo caldeada la voz es este. Tomo aire por nariz, obviamente, y saco con sonido J del inglés, la H del inglés. Escúchenlo. Vuelvo. Cinco veces hago este ejercicio. Cinco veces. Luego voy a la HA. Uso la A. Vuelvo a tomar. Bien clarita. Sostengo. Y esa, fíjense la postura de la boca, es apenas una leve, se levantan levemente las comisuras y hay una apertura, porque esa A tiene que ser abierta para que sea clara en el habla. La O bien redonda es la que le sigue. Entonces, luego de hacer cinco HA sin sonido, voy a hacer cinco HA sin sonido. Perdón. Vamos. Tomamos aire, llevamos acá, saco. Una vez más. Mantengo y saco. Siempre dejo un resto de aire para no ahogarme. Y ahora sí paso, como ya está caldeada, paso a la voz hablada, digamos, perdón, al sonido, con la voz con sonido. Entonces hago HA con sonido. Tomo. Ja. Nunca pierdo la claridad en la voz. Y sostengo, ¿sí? Ja. ¿No lo sensordecí? Bueno, espero que no. Lo más importante de esto, y ahora sí los voy a hacer reír, es que cuando usen el sonido, no les pase esto, por querer mostrar que tienen más aire. Ja. Esto no puede pasar porque esto daña las cuerdas vocales. Quiere decir que me quedé sin aire y forcé al habla. ¿Entienden esto? Bien. Entonces, vamos de nuevo esa HA cinco veces porque pasamos ahora a la HO cinco veces. Hago una vez más, ¿eh? Ja. Dejo un restito, quedé bien. HO con sonido, bien redonda. y aflojo. Y aflojo. Y lo mismo, cinco veces, cuidando no quedarme sin aire. Siempre dejo un restito de aire. ¿Por qué? Porque cuando después vengan las frases de algún discurso o tenga que decir un poema o tenga un texto en una obra de teatro si trabajamos los actores o bien en televisión. La puntuación es muy importante, el aire y la respiración. ¿Para qué es esto? Bueno, esta técnica les va a permitir a ustedes un texto, tener una posibilidad de tirada de texto usando muy bien el aire. Tirada de texto se llama en teatro y no por tirar el texto de por sí, sino de conducir ese texto con el aire suficiente para que llegue con la puntuación necesaria, la valorización de la palabra, el tiempo. Ejemplo, tomo aire y tengo que decir un texto especial. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu familia? Bien, qué suerte, qué alegría me da. Ay, qué suerte, qué alegría me da. Tomé un aire, pequeño, ¿se dan cuenta? Y no me dañé la voz. Si tengo que proyectar la voz más fuerte, lo mismo, tengo que pegar un grito, no me voy a dañar las cuerdas vocales porque voy a llamar a la persona si está a distancia usando mi técnica de esta voz que sale del diafragma y no de la garganta. ¿Cómo? ¿Una sola les hago? ¡Hola, vení! ¿Entienden? Bueno, esto por hoy hasta acá muy importante que lo pongan en práctica para la voz hablada. Este es el primer ejercicio para calentar las cuerdas vocales y tener una voz fresca y relajada. La próxima clase auto-relajación de la voz. ¿Qué les pareció? Desde aquí en adelante y a través de Liliana Rizo usted podrá acceder a estos talleres prácticos de arte dramático. Si se perdió una parte del mismo puede recurrir a la plataforma de YouTube o al Facebook oficial de la Municipalidad de El Dorado o de la Dirección de Cultura y Educación. ¡Gracias!